Siempre que me siento mal, es por siempre recordar Esos momentos tan lindos que pasé contigo amor Me enseñaste a querer, pero también a odiarte Cada vez que te recuerdo grito al cielo Fuiste tú, la que hizo un pacto con Cupido Y ese pacto era acabar conmigo Tú, la que me hizo subir hasta el cielo Me hizo tocar las estrellas y dejó carme en un abismo Tú, la que hizo un pacto con Cupido Y ese pacto era acabar conmigo Tú, la que me hizo subir hasta el cielo Me hizo tocar las estrellas y dejó carme en un abismo Desearía olvidar los momentos que me diste Al final de esta historia me dejaste solo y triste Fuiste la persona que me enseñó a amar Y con la misma fuerza de esto me enseñaste a odiar Cuida tus palabras a pesar de todo el daño Ocasionado por mentiras que me diste en ese año Quisiera olvidarte, pero tu recuerdo vuelve Y cuando vuelve el sentimiento cada vez se hace más fuerte No olvido las promesas que se fueron junto al viento Y cuando tú te fuiste me sentí en el infierno No voto esa fotografía que tengo en mi mano Es el mejor recuerdo cuando me sentí amado Dice tú, la que hizo un pacto con Cupido Tú, la que hizo subir hasta el cielo Me hizo tocar las estrellas y dejó carme en un abismo Tú, la que hizo un pacto con Cupido Tú, la que hizo subir hasta el cielo Me hizo tocar las estrellas y dejó carme en un abismo Ojalá fuera tan fácil olvidar esas palabras Que salieron de tu boca cuando solo me engañabas Quise hacerme el fuerte y olvidar lo que pasó Pero el tiempo a mí me dijo que cometía un error Nunca viste el esfuerzo que ponía en cada carta En detalles que te daba la gente de mí hablaba Decía que te olvide, que tú nunca cambiarás Pero hice caso miso, yo no quise escuchar Mientras te alejabas con el tiempo me hice mal Tú me estabas olvidando, yo te amaba más y más Me dejaste enamorado, no tuviste corazón No dejaste todo en claro y morí de confusión Fuiste tú, la que me enseñó a amar Fuiste tú, quien me enseñó a vivir con esta confusión A veces te pienso, a veces te odio Y los recuerdos me atacan muy seguido Fuiste tú, la que hizo un pacto con Cupido Tú, ese pacto era acabar conmigo Tú, la que me hizo subir hasta el cielo Me hizo tocar las estrellas y dejó carme en un abismo Tú, la que hizo un pacto con Cupido Tú, ese pacto era acabar conmigo Tú, lo que me hizo subir hasta el cielo Me hizo tocar las estrellas y dejó carme en un abismo Siempre que me siento mal Es por siempre recordar Esos momentos tan lindos que pasé contigo amor Me enseñaste a querer Pero también a odiarte Cada vez que te recuerdo grito al cielo Tú, la que hizo un pacto conmigo 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 Gracias.